Es el aniversario de la Biblioteca Legislativa que se creó por decreto del Congreso un 28 de febrero de septiembre de 1826 y tenemos una serie de eventos que empiezan este viernes con una representación que va a partir de la sala de consistorial que fue originalmente la sede donde se tomó el acuerdo de ir por los diputados de aquel entonces y eran 11 diputados entonces de diferentes municipios de Chihuahua y se va a terminar con un cántico que se hace aquí en catedral, siguiendo la representación, es una recreación de aquel entonces y luego tenemos el día 6, viernes 6, tenemos una conferencia que va a dar el cronista de la ciudad, el profesor Próxima Beltrán Acosta sobre la historia de la Biblioteca del Congreso en Chihuahua y aquí es importante porque la Biblioteca Legislativa fue la primera biblioteca pública en el estado el primer bibliotecario era el señor Viramontes y después de la conferencia del profesor Rubén Beltrán, cronista de la ciudad a la 1.15 está programado el corte de pastel y el corte de pastel va a ser aquí en Desaní, nos invitamos a todos es para homenajear y no pasar por alto el aniversario de nuestra Biblioteca Legislativa repito, fue la primera biblioteca pública en el estado el día lunes 9 tenemos la entrega de reconocimientos a todos aquellos compañeros y compañeras del Congreso que participaron en la donación de libros hicimos una campaña de donación de libros y tuvimos muy buena respuesta vamos a entregar reconocimientos el lunes 9 a las 11.30 de la mañana y también a las personas que van a participar con nosotros en la representación en la sala consistorial el martes 10 tenemos la conferencia del maestro Arturo Iván Ruiz es el titular de la biblioteca del Supremo Tribunal de Justicia quieren impartir una conferencia sobre las funciones de una biblioteca especializada recuerden que la biblioteca del Congreso, la biblioteca del Poder Judicial, etc. son especializadas porque manejan información especial aparte de la que requiere la cultura general y está dirigida esta conferencia del maestro Iván Ruiz a bibliotecarios aquí de Chihuahua están convocados, es una especie de taller para que haya una retroalimentación con otras bibliotecas aquí de la ciudad y cerramos la semana de aniversario de la biblioteca el miércoles 11 que viene el maestro Eduardo Ibáñez él es el secretario particular del rector y viene a impartir una conferencia sobre cómo aprovechar las nuevas tecnologías para fomentar la lectura y como ven lo que queremos es que se fomente la lectura que se difundan los autores de Chihuahua también y difundir el trabajo legislativo que hace nuestra biblioteca legislativa